Muy buenas señoras y señores, estamos en el Resident Evil 2 Remake y vamos a jugar con Leon B en estándar, con las mismas características que en la campaña de Claire A, ¿vale? Vamos a jugar, ya digo, en estándar, vamos a jugar con la banda sonora original también y vamos a jugar con tecla de ratón, ¿ok? Así que nueva partida 2, nueva partida 2, la de Leon en estándar. Luego a lo mejor hago Rans en asistido para, no sé, Rans en asistido por mi cuenta, ojo, pero a lo mejor las hago para ver cuán de cierto es eso de que los zombies resisten menos y demás. Así que nada, Leon B, allá vamos. El precio de la gasolina está en torno a 1,06 euros, 1,09, 1, no sé cuántos. Está más cara que aquí en Canarias, está bastante más cara. ¿No hay nadie? ¿Qué? No dispares. ¡Al suelo! ¡Vamos! O sea, que la resucuencia es un resumen, por suerte. No lo sé. Espero que nos lo expliquen en la comisaría. ¿Eres policía? Sí, Leon Kennedy. ¿Y tú? Claire. Claire Reffy. Con Leon lo bueno es que vamos a disponer de la escopeta, muy probablemente. En vez de lanzagranadas, tendremos la mandum en vez de la metralladora. No creo que tengamos que cambiar de arma, de munición, perdón. No creo que tengamos que cambiar de munición en ningún momento con Leon. En cuanto a armas se refiere, va a ser más cómodo de jugar el personaje de Leon que el de Claire. Para mi gusto, al menos. Vale, tiene puesto el traje clásico, ¿no? El de Resident Evil 2, sí. Espero que lo hayas conseguido. Así que nada, Leon B es lo que nos queda para cerrar Resident Evil 2 Remake. No hay nada aquí. Vale. Arriba hay hierbas, ¿no? Como con Leon. Tenemos que andarnos con ojo con el Mr. X y activarlo lo más tarde que podamos, ¿vale? Mira. Un muñeco de esos, que no valen para absolutamente nada, pero ahí están. Vale, sí. Eso es, la hierba roja. Joder. Ay, me equivoqué. Perfecto. Vale, quedan las tenazas ahí al fondo. Esta parte es un poquito complicada, la verdad. Pero bueno. ¿Qué arma no reglamentaria? Un poco práctica. Vale, tiene el arma reglamentaria, vale. Tiene la misma arma, entonces. Ok. Vale, se levantan ahora mismo los zombies. Ah, bien, bien. Ya tiene el traje normal, Claire. Perfecto. El de Resident Evil 2 original, que es el que me mola que se ponga. ¿Estás bien? Ese helicóptero salió de la nada. Sí. Estoy bien. No tendrás la llave. No, me temo. Pero me alegra verte. ¿Cómo vas? Voy tirando. Vaya noche. Sí. Algo de tu hermana. Mola como caen las gotas y lluvias sobre los personajes, tío. Mola un montón. Y creía que no podía ir a peor. Siempre puede ir a peor. Sobre todo con el Mr. X, tío. Que con Leon es todavía más pesado el Mr. X que con Claire, ¿eh? No te preocupes. Tú, ponte a salvo. Pero bueno. Como sabemos cuándo se activa, podemos jugar con ese factor. No tengo munición. No puedo andar disparando a lo loco. Para apartarlo nada más. Y a la vuelta haremos algo parecido. A ver si me sale. Vale, vale. Usamos esto. Perfecto. La verdad es que siempre me gustó más la campaña de... ¿Por qué me dan? Es que no entiendo por qué me dan dos armas, tío. Vale, es de gran calibre. Calibre de mierda, ¿no? Mira eso. Mira cómo sujeta la pistola. Como si estuviéramos, no sé, en el salvaje o este o algo así. Hostia, esto es nuevo. ¿Es un traje nuevo? ¿Qué es esto? ¿Encharle con antibalas o algo así? ¿The fuck? No entiendo a qué ha venido eso, pero vale. Eh, si pudiera evitar usar la granada, molaría bastante. Vale. ¡Hostia! Fogolal. Vale, tío. O sea, esperándome al lado de la puerta. Estoy hijo de puta, eh. Tío, ¿cómo hago esto, tío? No puedo nada. Si no es potra, por favor. Creo que esto está pensado para que uses la granada de mano y mates a todos los zombies que hay en medio. Pero bueno. No sé, nosotros no lo hemos hecho así. Prefiero reservar las granadas. Primer día no va como esperaba. Bueno, tenemos que tratar de limpiar. Bueno, vamos a decir que vamos a tratar de poner tablas aquí, pero será más tarde. A ver las balas de gran calibre estas. Bueno. No. En dificultad estándar no está tan mal el asunto, la verdad. ¡Mierda! ¡Mierda! Vale. Por aquí debería estar el que se arrastra. A este me gustaría intentar cargármelo a cuchillo. Pero claro, no tengo cuchillo. Tío, por Dios, coge. Eso de la puta vez, colega. No tengo posibilidad de tapar nada aquí. A lo mejor con Leon esto está abierto por defecto. Creo que no, pero bueno, por comprobarlo. Que no quede. Esto puede ser un atajo para más adelante con Leon. Pero para más adelante, no para ahora. Vale, la escopeta sigue estando, ¿no? Bueno saberlo. Vamos a guardar esta pistola, yo que sé. La Matilda es, ¿no? Que poco me gusta. Lo de que hayan dos tipos de munición diferentes para la pistola en este... En este run, tío. En el escenario B. Bueno, se manda un Rini. Así sin más. Los primeros compases van a costar, me parece a mí. Porque esto... Porque esto... De que faltar tanto espacio... Uf. Ya me he costado un huevo en su momento con... Con Claire B. O sea, los inicios fueron... Uf. Muy hardcore. Luego comprobé el último vídeo. Otra vez vuelvo a pecar... Eh... No sé. No sé muy bien de qué. Mierda. Ahora esto se tarda un montón en... En... En procesar. Bueno, cuando se termine de procesar lo miro. Venga. Un pedido electrónico para salir al vestíbulo. El vestíbulo lo debería de limpiar, macho. Debería. Esta zona puede ser bastante peligrosa. Así que... Vamos a ver. No voy a poder evitar que rompan las ventanas. No... No tengo medios para ello. Hostia. Con cuidado que... Que aquí me revienta en la boca. No. Vale, la granada cegadora, eso es Por aquí debería poder torearles Más o menos Vale, ese está muerto, ¿y el otro? Sí Con dos balas gastadas ahí para nada, pero bueno ¿Qué se le va a hacer? Todavía quedan cosas aquí Puede que este tipo tuviera munición de pistola No, pero ya la cogí What the fuck Ah, vale, esto Es que no tengo espacio Vale, vale, ya me lo llevaré Necesito riñoneras, pero antes de ayer, ¿eh? Sí, pero es que aquí debería estar el spray Es que no tengo espacio, man Y ahora el baúl no estará El baúl de por aquí no va a estar Aquí debería haber munición La manivela debería dejarla por ahora, macho No sé dónde está el zombie que se arrastra Yo vale, no, a tomar por culo, míralo ahí Más lejos y no nace Vale 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 Y vale No Esto lo dejo porque lo puedo sacar desde el otro punto de guardado Que hay que tener cuidado Hostia, ¿por qué me va a agarrar? Vale, no Cuando me agarre el... Cuando coloque la manivela Tenemos que estar preparados ya para Mr. X Así que eso será lo último que hagamos No hay ningún zombie aquí ¿No? Qué bien Oh, mira en tabla, bien Vale, vale, vale Perfecto Mejor que no haya zombies Porque ya los van a ver aquí cuando volvamos al vestíbulo Esta zona, al menos Parcialmente debería limpiarla, tío Por culpa del puto Mr. X Si no, no me esforzaría tanto, la verdad ¿Qué acabas de hacer? Acabas de intentar agarrarme, en serio Vale, muerto A ver, tú No voy a poder matar a todo el mundo tampoco Pero, hostia, es Martin, ¿no? ¿Este? ¿Este en concreto es Martin? Sí Vale, reventada de cabeza Perfecto Y eso es Aquí no ha... Oh, miren, una riñonera allá Perfecto Ay, no quería mirar el ordenador Pero bueno Algo me dice que no es un poli ¿En qué te basas, Leo? ¿En qué te basas? ¿En su diseño peculiar? Es que de verdad Tienes unas tonterías, Leo Que no te caben en la cabeza, oye Pues esa riñonera nos viene como anillo al dedo La verdad Joder Vale, en el piso de abajo no hay nada más Vamos a comprobar el piso de arriba En el piso de arriba Debería haber un zombie tapando esta zona Así que Sí, ese zombie allí Más me vale Matarle a ese zombie Más me vale Hostia, ahora puede que hubieran leakers aquí En plan No sé, en plan leakers Y a tomar por el culo Me parece que sí, ¿verdad? Estoy pensando Que debería hacer lo de la caja también Vale, muy bien Ha salido bastante bien Este enfrentamiento también Ok, vale Tenemos que abrir esta caja fuerte A ver cómo era Todos los puzzles No Es todos Los Todas las cajas fuertes A ver un momento No lo encuentro, tío Ahí está Vale Es la de segundo piso La sala de espera Vale, seis izquierda Dos derecha Y once Derecha A ver Perfecto Este es el freno de volca para una maldita, ¿no? Sí Es el mismo objeto entonces Que en la Campaña de Leona Ok Vale De momento aquí no podemos hacer nada más Tengo que procurar Coger Eh Sí, tengo que ir a por la Ahora ya está Ahora cuando me persiga el Mr. X No habrá ningún zombie Importunando el paso Tenemos que ir Sí, lo diré, macho A por la Gema roja Bueno, el momento de la gema roja del todo No podemos ir a por ella Pero bueno Bueno, vamos a guardar esto Guardamos esto Guardamos esto Y vamos a Ah, mira Vamos a sacar esto Esto Combination Indonation Vale Sacamos esto Hacemos esta Combination Vale Vale Sprite Y Vale Vamos a Echar un guardadito aquí Uy Vale A ver si puedo comprobar Si se Uy Si se grabó El anterior vídeo Ahora Sí, vale Ya está Un segundo Por favor Es que Nunca los comprobo en el acto Tío Es mi gran fallo Bueno Si se quiere cargar Algún día Vale Eh Así que maravilloso Vale Perdón Ya está Ya está Ah Y estoy subiendo ya Algunos de los vídeos A ver Así que esperad un momento Que ponga a subir el siguiente Vale Ya está Perdón No sé si Intentar hacer vídeos Bastante largos También En la campaña de Leon Para intentar Pasarnos Lando muchos vídeos Creo que sí Que es lo suyo Veremos Veremos Vale Ahora vamos a salir Por aquí arriba Ay Es verdad Están los tipos Esto es el incendio Pero ¿Qué? Joder que no me va a dar Las balas para matarlos A ninguno de los dos Tío Nada tío Yo que sé Recarga Espérate No No tío Paso de que me salga tan mal A ver Venga va No No me apetece Que me salga tan mal ¿Qué queréis que os diga? En fin Desespero 4.000 millones de veces Y no les pasa nada Pues vale Recargo tío Yo que sé Yo que sé Tampoco Voy a pegarme yo aquí No sé Un vaso de que me den Y ya está Nada más Que un día me va a dar Que se arrastra por aquí Pero es que Me gustaría conseguir un cuchillo Para este en concreto A lo mejor es algo demasiado complicado Que me suelten un cuchillo En fin Es que no sé cuántos tiroles he metido No ha muerto ninguno Entra Por Dios Entra Vale Ese ya está A ver el otro A la primera Madre mía Podría haber ocurrido eso antes ¿No? Vaya tela De verdad Aquí está la tarjeta llave De hecho Hombre no Los cojones Que me voy a dejar esto Sobre todo Tendiendo en cuenta Que más tarde aparece El hijo de la gran puta Del Mr. X Así que ahora Lo cogemos Todo Y punto Ok Creo que no hay más zombies ¿No? Eran esos dos Y ya está Creo Sí Vale Plantita Y molaría guardar estos progresos Así que vamos a ver Si puedo volver al punto de guardado Limpiar zombies es esencial Para que luego Mr. X No nos acose Estoy por matar a este tío Para que no me agarre Estás en medio del punto de guardado Hijo de puta En mi camino En el punto De guardado Estás Ya No se pasó De que me agarre este señor Venga Ya está muerto Hala He gastado más munición Con este tío Que con otros Pero en fin No se quería morir Hijo de puta Vale Ya está Creo que está todo hecho Por esta zona Así que Ahora ya Tenemos que intentar Llegar al otro punto de guardado Lavabos Ah es verdad Me he dejado el spray De los lavabos Cierto Y por aquí también Me he dejado algo Según el juego Hostia Me he dejado un cuchillo De combate también Me he dejado el spray De aquí No puedo andar Dejándome sprays Ni cuchillos Ni cuchillos No Sobre todo cuchillos ¿Dónde está ese cuchillo tío? Ah Está clavado aquí En la pared Sí Pero no tengo espacio Espera Hasta que no ampliemos Un poco más La riñonera Y tal Vamos a estar muy mal Despacio Es que las tenazas Son útiles Eh La mano Para combinarla Bueno Espérate La mano Sí que la puedo guardar Sí la mano Sí la puedo guardar De momento Vale Vamos a coger el cuchillo Retrocedemos aquí Y guardamos Otra vez Vale Vale ya está Ya tenemos cuchillito Nos va a hacer mucha falta En estándar Es bastante más importante El cuchillo Que en hardcore Así que Hace bastante más efecto En estándar El cuchillo Ok A ver si va a haber algún zombi nuevo aquí o algo Espero que no Aquí ya hemos comprobado Que todo el mundo está muerto Y vale A partir de aquí Llega lo difícil Porque deberían de aparecer Los leakers Aquí mismo ¿Verdad? Oh me estoy equivocando yo bastante Hay leakers Sí Por eso estoy ando caminando Bueno Eso es suficiente Y luego la mierda Es que a la vez Van a haber zombis Creo Ese es el tema A ver Vamos a tapar esto Y lo del fondo También No debería de correr En ningún momento Mientras esté por aquí Vale Por suerte Hay leakers Pero no hay zombis Perfecto De momento De zombis De momento Vale Aquí que usar las tenazas Vale El mapita Vale Aquí no hay nada Vamos a entrar aquí Vale El dispositivo Electrónico Las tenazas Son inútiles Hay un punto guardado Aquí Bien Es que creo que aquí hay leakers ¿Verdad? Así De gratis Creo que hay leakers Automáticamente Lo cual nos va a complicar la vida Porque hay leakers Y a la vez Zombis ¿No? Y esa combinación No me mola La mierda Ah no Está este zombi igual ¿Pero hay leakers O no hay leakers? Ah no No hay ningún leakers Vale Es que no Eso es falsísimo Tío O sea Tío Si estás Tumbado hacia Abajo Te levantas Delante Hacia arriba Si estás tumbado Boca arriba Te levantas Hacia arriba Pero ese giro En el suelo En el puto suelo Falsidades No tío Por favor Por favor ¿Vale? Por favor Falsidades No tío No quiero Falsidades En estándar Gracias Robemos de nuevo La forma de tocar La polla es esa A ver si me lo vuelve A hacer ¿Ves? Está tumbado Acá arriba Y de repente Se gira Y me agarra ¿Qué mierda es esa? Tío Vale Ya está Ahora sí está muerto A ver este Este no está muerto Eso es más lógico Lo que he intentado Hacer este Eso es bastante Más lógico Bueno No se muere nunca Tío Oh por fin Dios mío ¡Pesadez! ¿No? Con iguales eran 103 4 5 106 Hay que abrir Lo que podamos Antes de que venga El Mr. X Y los cojones Doña película de mierda ¿En serio? En fin Vale E-O Ahí está Vale Vale La escopeta Igual que con Igual que en escenario Ah Perfecto 208 Que no podemos Vale Las 200 No podemos Ninguna de ellas De hecho Vale 102 Nada 103 103 ¿No? No 103 Tampoco Vale Nos sobra espacio Para esto Al final Vale Vamos a ir al baúl De por aquí cerca Aquí no debería haber Nadie ahora ¿No? No Aquí sí Seguramente sí O eh Quería romper la ventana Que pensé que entrara Este pavo Pero en fin Y fallo Permíteme pasar Hasta el punto de guardado Anda Y ahora te mataré Dame un poco de tiempo Vamos a revelar esto La foto Vale Tururururú Vale Vamos a dejar esto Y esto No lo sé En principio Lo demás Bueno La escopeta No hace falta Creo yo De momento Vamos a guardar Eh Vamos a intentar Limpiar esta zona ¿Dónde está el zombie? ¿Dónde está el zombie tío? ¿Dónde pollas está el zombie? Ah vale ¿Dónde está ahí? Puta planta Y mi putería de mierda También ayuda Vale Ya Ah vale Zombie de las alturas Cierto Vale Vale Ya Vale He salido bastante bien Así que Otra vez Pasa ¿Y este dónde viene? ¿Dónde vienes tú? Al cuchillo Ya casi Adiós Vale Vale Bueno Si nadie más Si quiere unir La fiesta Tío Es que Cuando aparezca Mr. X Esto tiene que estar despejado Si no Esto va a ser un puto caos Aquí debería haber munición Vale Este zombie que no se levantaba Este zombie no se levantaba En la campaña Sin embargo aquí sí lo hace Me estoy quedando bastante seco de munición Pero en fin Ahora es cuando tiene sentido Llevarse la manivela ¿Ves? Vale ¿Esta era DCM? Puede ser Sí Ah no Vale Esta era Cap Vale Pues vale Esa escopeta Pero Pero a piñón Este zombie no debería despertarse Pero No me fío Lo más mínimo Tío A ver Vale No 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 Ese zombie está muerto Vale Vale Vamos a abrir la taquilla Arriba Vale Hay que matar a este Ala Bien Lo he reventado de un solo tiro Aunque he gastado Un tiro Sin creer Pero en fin Vale Hostia munición Demando un por cinco Ah ya está Ya está lleno el inventario Pues vale Vamos a dejar ahí Hay bastantes cosas que hacer Antes de activar el Mr. X De hecho Yo creo que cuando Vayamos a activar el Mr. X Vamos a dejar este primer vídeo Vamos a dejar este primer vídeo ya Que recordáis Que se le activa En la misma posición Donde aparece el leak En el escenario A ¿No? Pues eso El tablón me lo debería llevar Ah mira Polvora de calidad Vale Vamos a crear aquí Va la escopeta Vale A nivel La redonda Hay que llevársela Para ponerla arriba Y la voy a arrojar No es Ah claro No he cogido el libro rojo Vale 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 Me da igual Abusar de los guardados No me importa nada Tenemos que investigar La zona esta también Macho La West Office Aquí debería haber munición Vale Muy pocas balas Pero vale Aquí están los dos usos A la pólvora Este zombie Se debería despertar ahora No Aquí Más vale que los matemos A los zombies O al menos Lo intentemos Esto es para la Matilda Así que Bueno Vale Ese ya está muerto Que bien Apenas ha resistido Y aquí debería haber Un zombie más Vamos a despertarle De su letargo Mierda Bueno Aquí es fácil Esquivar los zombies De todos modos Pero yo Con Mr. X No estaré pensando En eso Vale Ya está Ahora hay que abrir Esta caja fuerte De aquí Así que Otra vez Vamos a mirar La guía No vaya A ocurrir Como en el Escenario Escenario B con Claire Que Voy a abrir La caja fuerte Cuando estaba Mr. X Por aquí Y eso es un Completo horror Vale Nueva izquierda Quince derecha Siete izquierda Hostia Tenemos que resolver El puzzle del vestíbulo También Ahora que lo pienso Ahí está La riñonera Vale Aquí no hay nada más ¿No? Dope Vale Esta se la me he dejado Balas Cierto Me he dejado Balas aquí al fondo Solo tres balas De mierda Y mi madre Estamos en Problemas Con las balas Pero es que hay que limpiar Para el Mr. X Tío O por lo menos Intentarlo Si estuviéramos En hardcore Supongo que no Limpiaría tanto Pero No es el caso A ver Cargador Extendido Matilda Vamos a ponérselo Vamos a guardarla Vale Ahora iremos A por la joya Y tal Vamos a ir colocando La válvula Vamos a echar Otro guardado más Igual Típico minuto Ese vídeo Y ya vamos ya Y no hemos activado El Mr. X Todavía Y todavía Nos quedan cosas Que hacer Antes de activarle La verdad Hay que hacer Dos en los puzzles De Vamos a desprendernos Esto Vale En principio No le activaremos Todavía Hasta que lleguemos Al pasillo De aquí Fuera Así que Si de hecho Ahí no Todo guardado Aquí Y todo Vale Munición De pistola Muy Necesaria Aunque La munición De pistola Es para La otra Arma Vale Ahí fuera No vamos a salir Que aparece El Tyrant Si lo hago Y me parece Que momentáneamente Vamos a usar La Matilda Ay mierda A ver Espérate Vale Esto fuera Esto fuera Y vamos a sacar La Matilda Que es la que usan Las balas normales Casi no tengo El cuchillo Ya Está gastadísimo Tío Pues nada Yo que bien Tío Que estoy a puntito De acabar el juego Ya como quien dice León B Y fuera Tenemos que coger La llave Y yo no sé Si continuar Por aquí Arriba Bueno sí Porque por aquí No activamos Al Mr. X Por coger la llave No la activamos Que yo sepa Así que Y por ir por aquí Tampoco Lo activamos Más allá De donde La manivela Creo que aquí Había un Likker No en esta sala En la siguiente En la siguiente ¿Verdad? En la siguiente Vale En la siguiente La siguiente Podría haber Un Likker Ya mismo No estoy seguro Voy a avanzar Pero lento Por si acaso Ay Dios Esto me acaba de dar Puto zombie Ese coño Aquí A lo mejor Hay una riñonera También está en la demo Esta riñonera Por cierto En la one sub demo Vale Pero aquí no hay riñonera Mi cago Eso ya lo hemos leído Nada Vale Hay más objetos Todavía Vale Puede que El medallón Y ya está Vale Yo no veo Ningún Likker De momento Vale Hay que despejar La biblioteca Ahora Los jodan Dice No ha muerto Creo Vale No tengo cuchillo Cuidado Vale Creo que está muerto Porque le acabo De disparar la cabeza Y no ha ocurrido Absolutamente nada Vamos a verificarlo Ahora con el cuchillo Que tiene este señor Si está muerto Si Hostia Cuidado Que el cuchillo Se gasta Incluso Aunque no hagamos Daño a nadie Máratelo Vale Ese está muerto Este creo que está muerto También Si Vale Ese sí que está vivo Que lo sé yo Este sí que está vivo Buen impacto Ese sí señor Vale El libro es rojo Ah No me lleve la mano Al final Me cago en Voy a intentar Quitar del medio Este también Uy Quería dispararle En la cabeza Mierda Puta No 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 estoy disparando Tan mal A ver Al menos Le he debilitado Un poco No sé No es tan malo ¿Qué haces? ¿Será cierto El truquito este De que Si tenemos poca munición Hacemos más daño Porque tiene pinta Hay más probabilidad De dar headshots Cuanta menos munición Tengamos Eso parece Al menos Vale Aquí ni nada más Perfecto Vale Hay que resolver El puzzle este Pero no tengo espacio ¿Verdad? No tengo espacio ¿No? Bueno Al menos Esto está despejado Ay coño Me equivoqué Ay que susto Tío Que me equivoqué Camino Tío Bueno Susto Me acabo de llevar Hostia Es que antes Es que antes Mi error fue ese En la partida De Claire B Y sobre todo En Hardcore Aparte de no limpiar Pues desbloqueé Al Mr. X Demasiado pronto Y me dio el coñazo De una forma Colega Sobre todo Para conseguir objetos Simples Como riñoneras Por ejemplo Bueno La riñonera Caja fuerte Es que me dio Un disgusto De la hostia Al final Es mejor Deshacerse De muchos zombies Los leakers Si Intentar dejarlos Tranquilos Pero los zombies Tío Hay que intentar Matarlos Y a tomar Hostia Que no había cogido Esto Tío Y es importantísimo Coño Es munición De mando Me jodas Macho No me puedo Dejar munición De mando De atrás A ver Hay que tratar De resolver Los puzzles Colocar el libro Rojo Ahora Porque el brazo Creo que lo tengo Aquí Si Vale Vamos a guardar Esa Bueno La pólvora No se si guardarla A ver La pistola Si Y vamos a llevarnos La otra Debería de valer Con esos dos espacios Debería No lo se ¡Ay Dios mío! ¡Tiririrín! ¡Tiririrín! Vale Ahora vamos a abrir La puerta esta Para desbloquear Otro tajo más Vale, vamos a ir haciendo los dos primeros puzles de las monedas Y vamos a colocarlas cuanto antes Si todo va bien, lo único que debería de tener que hacer Con el Mr. X detrás es Lo de la tercera moneda Que se consigue a través del detonador, nada más Debería de ser eso, lo único que tenga que hacer Vale, vamos a mirar guía para esto Caja fuerte de oficina no es No, no es esto, a ver Puzzles Es para quitarnos lo de encima cuanto antes Lo de los puzles Pobre estatua del león, que es esta Corona, antorcha y paloma de la paz Corona, antorcha Paloma de la paz Vale Ay, coño, es verdad que esto era Ahora Móvil No te caigas, por favor Me cae, güey Vale, vamos a colocar el libro Ahora el pasillo que le está despejado Estoy un poco justito de munición todo el tiempo Pero bueno No lo llevamos mal tampoco Ah, cierto Hace falta otra llave de picas Para esto Y creo que ya está La llave esta, ¿no? Sí Ya no hace más falta la llave Ahora ponemos el libro Y ya tenemos la caja Faltará la llave electrónica Nada más Para Ay, coño Aquí es el brazo Faltará la llave electrónica Nada más Para poder Ah, no Que la llave electrónica Ya la vamos a tener De hecho, claro Ya la vamos a tener Claro Sí, sí, sí Ya la vamos a tener, tío No la podemos tener ¡Hostia, es verdad! El leaker El leaker, tío Ay, Dios mío Me había olvidado de ese leaker, colega Me había olvidado de ese leaker Que eso esto me ha dado, macho He tenido suerte De que no me ha dado, ¿eh? Va Vamos a resolver el otro puzzle ahora Vale, ya está Puto leaker, colega Qué susto me ha dado Es el mismo leaker Que aparece de la claraboya En el juego original, ¿eh? Es un gran detalle Solo que debería de aparecer También en el escenario A, creo yo Y no solamente en el B Pero bueno Ese pequeño cambio Ese pequeño matiz Molo huevo No lo voy a negar Vale, resolvamos el segundo puzzle Creo que metiéndome aquí Eh, no aparece el Mr. X, ¿no? Ah, espera En principio Debería aparecer cuando me dirija A la oficina de los Stars No antes No, antes O sea, al final Excepto el explosivo Lo podemos hacer todo Antes de la aparición del Mr. X Oye Vale, aquí no aparece, ¿no? Ok, no Digamos que coger esto Es bastante inútil Porque mirad lo que contiene Un rollo revelado de esto Esa mierda, ¿verdad? Pues eso Como si no lo cogéis Es indiferente Ese objeto Estatua de la doncella No Esta es la estatua de Vale Dos niños Balanza Caballito de mar Móvil No te caigas Hostia Balanza Caballito de mar No Ah, vale Me había equivocado de objeto A lo mejor Se activa el Mr. X De alguna otra forma, ¿eh? Cuidado No lo sé Pero en principio Solo se debería activar Al ir a la oficina De los Stars Y acabaremos teniendo Que ir por ahí Porque sin ir por ahí Nunca conseguiremos La batería Cuidado, ¿eh? Pero bueno Conseguimos la batería Teniendo el componente Electrónico Ya sacado Y Todo resultará Más sencillo Así Podemos ir Más al grano Ok Ah, vale Es Leon Pensaba que era un zombie Coño Puto a Leon Colega Pues llegó el momento De activar el Mr. X Creo que ya no nos queda Nada más por hacer Antes de activarle Ya no queda nada más por hacer Hostia, la sala de registros Ah, vale Pero estas puertas Están cerradas Nada, nada, nada Vale Vamos a revelar El rollo este Venga Y aquí estamos aquí Yo vengo para guardar Pero Mira, está toda el león Nos ponen el código aquí Perfecto Tengo alguna Hostia Tenía balas aquí No sé por qué Vale Creo que vamos bien así A ver si ahora podemos acabar rápido con esto Porque realmente Es un mini paseo El que tendremos que soportar con Mr. X detrás Si jugamos nuestras bazas bien Es solamente lo de la oficina de los stars Salir de ella Ir de frente Introducir la moneda Y largarnos Ya está Eso es todo lo que tendremos que hacer Y aquí creo que me he dejado algo Pero claro Tenemos que ir ahí De todos modos ahora Vale Pues perfecto Vamos a poder ir a tiro fijo Muy bien Vale En principio debería de aparecer Al salir De la oficina de los stars Cuando vayamos de frente Y giramos la esquina Ahí debería de aparecer ¿No? Creo que sí Vale Así que podemos entrar aquí tranquilamente De momento Pues no sé qué pasará Si intento retroceder Y no uso el atajo A lo mejor no lo invoco Al Mr. X No lo sé, tío No lo sé ¿Cuántas balas de copeta tengo ya? La polla Nos van a venir de lujo para el boss Todas estas balas ¿Eh? No Abre esto Vale Nota de Claire Leon, espero que encuentres esto Abandonad la comisaría Escapa cuanto antes No te preocupes por mí Estaré bien Y no te preocupes por mi hermano tampoco Concéntrate En salir de aquí con vida Claire Nota nueva A estas alturas Mira, mola eso, tío Gamandum Perfecto Cartas de los stars Esto ya lo hemos leído Vale Nos queda sacar esto de nuevo Y nada más, ¿no? Sí Queda algo Ah, vale Aquí dentro Claro ¿No? Está aquí al otro lado What the? No Coño Esto nos quedaba, vale Una granada cegadora Vamos a comprobar una cosa, ¿vale? A ver si no lo activamos, tío Si lo activamos, sí No puedo creerlo Entonces mejor ir Vamos a ir de frente Creo que este es el mejor camino Que podemos tomar ahora Ahora hacemos así Subimos por aquí Y hacemos lo del explosivo O lo intentamos, al menos Va a entrar, ¿verdad? Mientras está colocándose esto Ok Vamos a tener que jugar un poquito con él Oye Voy a meterme en el punto de guardado Voy a guardar ahí Y volvemos a subir Que incordio de pavo, por favor Vamos a guardar Vamos a guardar otra ranura Por si acaso Voy a esperar a ver Si se va ahora Volvemos ahí arriba Y ya resolvemos el puzzle Conseguimos la moneda Y nos vamos ya Al alcantarillado Bueno, el parking, ¿no? Esto lo podemos sacar más tarde Y me dicen lo de combinar ahora Increíblemente tarde ¿Cuántos cartuchos de escopeta tengo, tío? Hostia Veintipico Wow Vale Mando un fuera Vale Vale Y a ver si puedo despistarle Un poquito de momento Tampoco digo que me tenga que ser por siempre Pero yo que sé Si es que me está estorbando el paso todo Ay, coño Lo voy a subir Menos mal Que si sabemos hacer esto bien No nos tendrán que perseguir mucho tiempo, tío Menos mal Es que está por aquí No entiendo ¿Cómo vamos a hacer esto? Estando él por aquí ¿En serio? ¿Esto lo ha estallado? Nos ha bloqueado la entrada Bueno, ha habido un auto guardado, eh Mola, mola, mola A ver Otra vez Guía Bueno, la doncella debería ser esta Carnero, lira y el pájaro La lira debería ser esto, ¿no? Y el pájaro, ¿qué coño es? La lira no es esto Es esto El carner es esto, vale Y el pájaro, vale A ver, un momento, por favor Tengo el móvil un poco raro Que casi pulsó algo sin querer aquí Que no quería, vale Ya está Apágate, pantallita ¿Por qué está tumbado en el suelo ese zombie? ¿Qué problema tienes? Pobrecillo No lo ha tratado bien en su casa ese zombie Yo estoy teniendo suerte de que está lejos en ese momento el Mr. X, eh Pues ya está Ya lo íbamos a dejar atrás Perfecto A la pan comido Hasta luego Aquí no puedo entrar, eh Vale, vamos a sacarla Vale, vamos a sacarla Vale, la escopeta con sus balas Y la llave electrónica, vale Vamos a abrir el cajón, vale Pólvora Vas balas Se le oye, eh Pero por suerte no puede bajar aquí Que yo sepa Vale, esto fuera Con una cura que llevemos para allá Debería ser suficiente Bueno, voy a abrir el cajón primero Venga Voy a abrir Voy a abrir el cajón Voy a coger la granada de mano aquí Ya también Y luego guardo la partida Bueno, es que no hace falta ni guardar Mira, el auto guardado este Ala, todo por culo Pues a lo mejor intento aguantar el vídeo Hasta vencer al Al primer jefe, ¿no? No sería mala idea, la verdad Vale, esto Este que se va a mirar la llave electrónica Para cerrar esto Mira, y aquí nos dejan Coger este objeto mucho antes En la campaña En la campaña B Nos dejan coger esto Mucho antes Mira, cañón largo Para la mandum Tío Esto es para la mandum ¿Hay algo más? Vale Esto para desecharlo Nada más Nos dejan volver Nos dejan volver a recogerlo Por si no hemos recogido la mandum Básicamente Sí, la mira para la mandum Estaba ahí al final, ¿eh? La famosa mira para la mandum Que me habían comentado Estaba ahí Vamos más sobrados De balas No nos va a costar nada Vencerle, creo, ¿eh? Creo, no sé A lo mejor me arruyenta, ¿no? Vale Esta es la escena que os dije Que quité sin querer En el... En el vídeo correspondiente Así que Ahora la vamos a dejar Obviamente Ya está Así que Ya veis que secuencia, ¿no? Tampoco es que duela mucho Quitar una secuencia así ¡Oh, Dios! Hablar no va a servir con esto ¡Oh, coño! Me he movido mal Me he movido muy mal ahí Me he movido asombrosamente mal Sí, pero este tipo de combates Quizá no estoy del todo acostumbrado Todavía al teclado, tío ¡Saca el ojo ya, coño! Ahí ¡Ay, mierda! No tenía nada Ah, no sé No tengo elección Tendré que matarlo ¡Hostia! ¿En serio? Creo que no me has dado Pero bueno Ok Ah, qué puto rollo Pero una coño ¿Dónde está? Ah, vale Me voy a quedar seco de balas de escometa ¡Hijo de puta! Saca el ojo ya, coño ¿No quieres sacar el ojo, tío? Ah, ahora ¿Te quieres morir, colega? No se muere No se quiere morir No se quiere morir Vale Chicos, por favor Basta Aquí estamos en estándar, ¿no? Hardcore, tío No me tienes por qué costar mucho, coño Pero nada, oye Sequísimo de munición De escopeta De escopeta, eso sí De la pistola no voy mal Pero De escopeta Nos hemos quedado en la mierda Chico Es que por momentos parecía que estábamos jugando hardcore ahora mismo ¿En serio? ¿He podido recuperar el cuchillo? Mola Con la mitad de uso, pero lo hemos podido recuperar Por cierto Ahora Que esto no estaba bien combinado Vale, no hay nada, ¿no? Perfecto Bueno Dos balas de escopeta Me han sobrado nada más Y ya está A tomar por el culo Vale Vale, la munición de pistola normal Aquí debería haber una hierbecilla Vale A lo mejor por aquí delante tenemos riñonera y todo Lo cual estaría bastante bien Curioso Hemos tardado menos tiempo en llegar aquí Que en el escenario A En estándar Eso está genial Eh, con León deberían de estar los perros Supongo, ¿no? A todo esto No, los leakers Ay, lo bueno es que ahora el Mr. X no nos lo encontraremos hasta que volvamos a la comisaría más adelante Hasta donde lo da el helicóptero, así que Ya podemos jugar con más calma en ese sentido Vale, riñonera Perfecto Y guardamos Voy a seguir un ratito más en el vídeo este ¿Qué coño? Vale, vamos a combinar esto con la mandum Que se me olvidaba Con la mandum Debería llamarse mandum No like No like No like Las curas tenemos Se sobra todavía A pesar de que El boss nos ha obligado a usar dos curas Vale, la escopeta la voy a tener que dejar Porque Para dos balas de mierda que tengo No merece la pena llevarla encima la escopeta Vale Y ahora Hace su aparición estelar ¡Ah, da, buong! Bueno Aquí no hay diferencia sustancial Vale, aquí hay perros Aquí sí que hay perros con Leon Vale Hay una diferencia sustancial aquí Con Leon Con respecto a Claire Y es que Aquella puerta Se abre Pero Aquella se cierra No podemos ir por las dos puertas Estas Con Los dos personajes O por una o por otra Ahora nos ataca al perro Aquel, ¿verdad? Y aparece Ada Salvarnos el pellejo Está chica de los recados Esa es la secuencia de cuando aparece Ada En el juego original Qué bueno Yo, madre mía ¿Pero cuántos tiros en la cabeza necesita ese perro para morir? Me sorprende que hayas llegado aquí ¿FBI? ¿Qué está pasando? Lo siento Es información confidencial ¿A dónde vas? Hazte un favor Deja de preguntar Y sal ya de aquí Ada tiene el traje clásico de primeras, ¿eh? Si los elegimos en trajes alternativos Ada tiene Este traje De primeras Sin chaqueta ni nada No hemos terminado de hablar Vale, ahora vamos a seguirla Para que salte la siguiente escena Aquí dentro estaba el mapa Vale, creo que hay munición ahí a mi izquierda Sí Vale, nada más No me apetece aguantar este zombie para cuando se despierte, la verdad Eso sí A los de las celdas no los voy a disparar Sería gastar balas a lo tonto Pero ese que me tapa la salida Eso sí le disparo Y total, para una bala que he gastado Pues genial Y ahora a ver esta secuencia ¿Va a matar a Mr. X? Como la campaña de Leona Ojalá se lo hayan comido ¿Qué quieres decir? Él es el cabrón que me enterró Tendría un buen motivo Pues sí Iba a filtrar sus trapos sucios Supongo que yo habría hecho lo mismo Eh, hagamos un trato Sácame y te daré esto No hay otra forma de salir de ese garaje Lo siento No puedo Tengo que hablar con el jefe Mira Nunca podrás hablar con el jefe O nos ayudamos El uno al otro Mierda Ya viene ¿Qué es lo que? Venga No seas cabrón Necesitas esto Sácame de aquí ya Pues sí pasa lo mismo Sí Espero que no aparezca el Mr. X por aquí abajo Espero ¿Quién va? Soy yo Puedes apartar eso No sé qué ha pasado Ha sido tan rápido Te dije que te fueras No querrás acabar como ven ¿Lo conocías? Era un informante Con mucha información para mi investigación Lo que decía es verdad Eh, no puedes seguir ignorándome No sé ni tu nombre Soy Leon Kennedy Busca una salida Leon Mientras puedas Y hablaremos Me llamo Eina Y no le dice su apellido Porque Ada es así de chula Supongo que trato hecho 178332 Molaría que hubiera que teclar un código A raíz de lo que nos dice esa tarjeta Si, lo de la herramienta es exclusivo de Leon Por lo que se ve Es exclusivo de Leon Volvería que hubiera que teclar un código Tío Con la tar... O sea Volvería que hubiera que teclar el código Que nos dice la tarjeta Pero bueno Debe ser nada más que su... Número de identidad O algo por el estilo A ver Aquí se supone Ah, claro Lo de la... Lo del maletero Claro Me parece que los perros No aparecen hasta más adelante ¿Qué habrá aquí? Ah, vale La llave Pues me había olvidado De que era la llave Sí Vale, esto ya lo leímos Ahora es recomendable No matar a estos zombies realmente Y coger todo lo que hay aquí Vale, el muñeco este ya lo destruí Por lo que se ve Vale, aquí ya no hay nada más Esto tiene lo de la llave del rombo Vamos a abrir el maletero del coche Y cogemos Supongo que las piezas Para la Matilda, ¿no? Es la culata para la Matilda Lo que hay aquí Que permite disparar las balas De tres en tres Eh, coño Que hay que usarlo desde el inventario Esto Sí Es la culata de la Matilda Vale Espero que nos pongan Un punto de control Antes de que salgan los perros Porque de momento Voy a continuar Y ya está Vale Aquí sí Aquí sí están los perros Lo que quiere decir Que no estarán los leakers Ok Pues los prefiero Los perros a los leakers La verdad Claro Con que le aparecen En los exteriores Los perros Con león aquí dentro Es cuando volvamos De activar el generador No aparecen No aparecen antes Los perros Y esto Con Claire No podemos hacerle Abrir estas puertas Estas persianas Con Claire No nos dejan Tío Vale Vamos al amor Que primero Que aquí está la llave De rombo A ver si me acuerdo Donde estaban los objetos Aquí está Una hierba roja Vale Combinamos Con azul Aquí creo que estaba La granada cegadora Vale Vale Y creo que nos queda La llave Nada más Juraría Que nos queda La llave Nada más Ahora sonará La canción Esta Este zombi Creo que va al suelo Inmediatamente Gol Falso Falso Que ni le he movido Vaya puto error Intentar hacer eso Ok Ok Ay dios mío Hostia Coño Puto gilipollas Yo también Vale Ya está O sea que aparecen antes Los zombis No lo he hecho Nada bien Pero bueno Como no ha habido Autoguardado Ni nada Voy a tener que dejarlo Por válido Así Los perros se activan Después De activar la electricidad No No ahora Si Creo eh Es que digo Que falso Le meto un tiro en la cabeza Al zombi Tío Y no se aparta Ni nada Por el impacto No tiene ese Roja Ah vale Coño No me dejaban combinar Las hierbas De cojones Vale Aquí solamente Queda hacerle la electricidad Y ahora habrá Que huir de los perros Bueno habrá Si queréis matarlos Pues matadlos Pero en mi caso No va a ocurrir así De hecho Debería Antes de hacer esto Debería de abrir La puerta de rombo ¿Qué hay por aquí atrás? Ah vale Que van a dar el coñazo Los zombis Ok Pues se tendría que quedar Ahí dentro La verdad Vale ¿Tú también vas a dar el coñazo? ¿El otro que queda ahí dentro? ¿O tú eres más tranquilito? No sé Este se ha bugueado Parece Igual Menos mal A ver ¿Por dónde era esto ahora? ¿Están despiertos los zombis aquí? Hay que intentárselo rápido ¿Eh? Vale Ya está Que entren si quieren Me da igual Espero que no lleguen Este aquí tampoco Que eso ya sería Una tocada de polla Directamente Pues nada Vamos a activar ya La electricidad Y sacar a los perros Inmundos Estos de la verno Por cierto Lo puse a subir Un momento Que no puse a subir Más videos Coño Bueno de momento Solamente me queda Para subir uno Creo Ah no Me quedan por subir dos Y este Obviamente El que estamos grabando Ahora Vale Vale Hay un punto de guardado Aquí Vale Vale Menos mal Porque lo que viene ahora Con los perros Es peligroso Vale Vale ¿Qué botones son? Uno Dos Y Vale Dos y tres Es difícil Evitarlos en espacios Tan reducidos Así que bueno Hostia A ver si me acuerdo Por donde era Macho Buena esquiva esa Perfecto Vale Era por aquí ¿No? Yep Y ya está Ahora Creo que hay que Ah vale Si Salimos aquí Directamente Y estamos en el Punto de guardado Ok No hay nada En el escenario B Aquí no hay nada Ah claro Pero ya hemos pasado Ya hemos estado aquí Es que Ese es el tema Ya hemos estado por aquí Pero ahora tenemos La llave de rombo Y la manivela Curioso La matilda Salvo rara ocasión No creo que la usemos Bueno y ya tengo Algunas balas de escopeta Menos mal Los rollos de película No me interesan Lo siento Vamos a reservar Las granadas cegadoras También creo Un componente Electrónico Hostia Vale Ya nos llevaremos Los dos Cuando haya que Colocarlos Y ya está Esto me lo llevo Me llevo un spray En vez de esto Que ahora mismo No nos pueden envenenar Vale Voy a coger la escopeta Y la voy a recargar Es que no la encontraba La escopeta Mancha Vale Vale Con eso deberíamos Estar bien No sé si el Mr. X Va a seguir Apareciendo O va a desaparecer Esta que hagamos Del helicóptero Ahora La verdad Es que no lo sé En fin Veremos ¿No? Veremos Si como por aquí No creo Hostia Vale tío Es zombies nuevos Macho No Es zombies nuevos Me cago en su puta madre Colega Y zombies nuevos Porque si En fin Esto lo detesto Tío Entonces me voy a tener Que patear Toda la comisaría Otra vez A ver Cuántos zombies nuevos Hay A no ser que Mr. X Aparezca ese ya ¿Qué ventanas Están aporreando Tío? Esta Vale Eso No lo rompes Vale No tengo cuchillo Vale Creo que ya está muerto Vale Vamos a volver A guardar Hostia Vale A lo mejor Tú estás tranquilo Si te comes a ese Si Es que ahora A lo mejor Aparecen zombies No voy a ciclos Por aquí Vamos a tapar esto Aunque sea Vale Vale A lo mejor A lo mejor Hay zombies nuevos Aquí también No Pero hay que intentar Llegar arriba Vale Menos mal Aquí no ha aparecido Nadie Gracias No sé Si Mr. X Está por aquí Ahora Espero que no Hasta que hagan Lo del helicóptero Por lo malo Es que con León No tenemos acceso Al punto de guardado Aquí Tío Que rabia Es un punto de guardado Muy bueno Tío Ese punto de guardado El de la sala Del jefe Eirons Pues ese punto de guardado No está accesible Con León Nunca Ni en el escenario A Ni en el B Así que Nos toca Jodernos Mira Eso lo debería De poner ahí abajo En la ventana Que Un zombie Debería poder romper Sí o sí Bueno No hay No hay acceso A un punto de guardado Pero si hay acceso A otro El de abajo Un poco más Y no logro Coger nunca Esa munición Macho Qué coño Vale Esa sala De ahí dentro Debería limpiarla Sí o sí A ver Con León Creo que sí Se tiene que romper La escalera Obligatoriamente Pero no lo sé No sé si es algo Que afecta El escenario A nada más O Afecta A los escenarios A y B Por igual El escenario Con León Ah Se me rompió La escalera Con León B Debería romperse También Pero no lo sé Ahora vamos a Antes de que pueda Entrar este Ahí Vale Porque aquí Tendremos que venir Pero más tarde Para No sé muy bien Para qué Pero para algo Habrá que venir Por la puerta Del trébol Porque la caja No va a estar ahí Ahora A saber Que habrá No puedes entrar Jejeje Te tapé El acceso Vale Vamos a despejar La zona Aquí Arriba Y luego ya Hacemos lo de Cárdenas por la escalera Y demás Aquí hay que tener Mucho cuidadito Que no sé Dónde están Los zombies Exactamente Es que están Doblando La esquina Creo Vale Hay que ir por aquí ¿No? Vale Ahí está Vamos a limpiar esto Porque si no Me van a aparecer de frente Cuando huya Mr. X Y Me van a joder Pero Pero mucho Además Me van a joder Uy Disparo de una bala de masa Ahí Espero que no me estén buscando Por detrás El otro Que son zombies Por Dios Vale Ese está muerto Creo A ver el otro Pero Pues me estaba intentando Emboscar por atrás Un zombie de mierda Tío ¿En serio? Que eres un zombie Que no Puedes Ser Inteligente La inteligencia No es el punto fuerte De un zombie A ver Como Pero tío No sprints Por favor Que no Puto sprints Por favor Que eres un zombie Del Resident Evil 2 Remake No eres el Resident Evil 6 O algo por el estilo Voy a tener que gastar Toda la munición contigo Vale Por fin Joder Me quedo seco de balas Con el hijo puta Este macho Ok Vale Vamos a Al punto de guardado De la escalera Ya Si Con Leon se tiene que romper La escalera Si o si Vale Con Leon es obligatorio Que se rompa la escalera Vale Interesante Saberlo Mierda Osea Que me voy a tener que meter Un rodeo Bastante Interesante Para poder Hostia Pues No es que Tenga yo mucha munición A lo mejor No puedo matar A los dos zombies Aquí Si Si Pudría llegar Aunque sea Al punto de guardado Me podría ir A recargar De recursos ¿Qué es eso? Vale Vamos a cogerle otra pistola, anda Vamos a cogerle otra pistola Que se ve que la cosa no anda muy fina de munición, eh Es que he gastado demasiadas balas a escopeta, tío, antes Vale, Mr. X aparece apartando el helicóptero, ¿no? Entonces hay que apagar las llamas e ir hacia esa posición para hacerle aparecer Vale, vale Vale, por fin ¿Y el otro? Vale, el otro sí está muerto, vale Ya está Eh, coño, he cogido la llave Ah, sí, pero vamos a guardar No sé si nos lograremos desprender pronto de la cosa este pavo Espero que sí Ay, pero hay que hacerlo a este clase repuesto y todo Vale, vamos a dejarlo para el siguiente vídeo entonces, mejor En el siguiente vídeo continuamos con la campaña Casi dos horas a ese vídeo Pero es que así nos pasamos el juego cuanto antes En cuanto al número de vídeos, tío Que este es el número 25 ya Esta serie está siendo muy, muy larga Pero está mereciendo la pena este juego, sí señor Espero que os haya gustado este vídeo, señoras Sí, señores Espero que os haya divertido Que os haya entretenido Y bueno, por hoy voy a dejar de grabar Mañana espero poder terminar ya con la campaña de Leon B En cuanto a grabaciones se refiere Y dejar concluido Resident Evil 2 Remake Porque en principio lo de Tofu y todo eso no lo voy a hacer No me interesa eso, a lo mejor No, no, no creo que ha habido ese eso Ya de por sí creo que está durando mucho esta serie A lo mejor no un futuro Pero dudo que Que haga ese tipo de modos de juego No son de mi agrado A pesar de que por ejemplo Resident Evil 3 En su modo mercenario le eché bastantes horas Pero En estas últimas entregas No, no sé Es como que no estoy por la labor, la verdad Prefiero centrarme en las campañas Que es lo que más me interesa Y luego pasar a otras cosas Por ejemplo, niveles de autor de Tomb Raider Me gustaría volver a ellos Pero primero quiero pasarme este título Y luego a lo mejor en marzo A lo mejor En marzo estamos con Devil May Cry 5 No lo puedo asegurar Pero A lo mejor Hacemos Devil May Cry 5 O en marzo O cuando salga en el canal, ¿vale? Cuando podamos tener ahí El Devil May Cry 5 Disponible, pues Le tendremos caña En el canal Seguramente De próximos lanzamientos También está el Metro Exodus Pero ese no me interesa Mucho que se diga Ni siquiera jugué a los anteriores Así que Digamos que No sé Esa saga no me llama demasiado La de Metro La de Devil May Cry Sin embargo, sí La de Devil May Cry No es que me llame tanto Como la de Resident Evil Pero Son de los hack and slash Que más me gustan De los que hay En el mundillo De los videojuegos actualmente Adiós